Más que vencedores en Cristo A quienes los oigan Yo quiero decirte algo El primero que oye tus palabras Sos vos Así que atendé lo que vas a decir Atendé lo que vas a decir Que sea de estímulo y ánimo Que sea de vida Y Jesús dijo en Mateo 12, 36 Les digo lo siguiente El día del juicio Tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil Que hayan dicho Atiendan Algunos van a necesitar literalmente Una eternidad para rendir cuenta De todas las palabras inútiles Que dicen hermanos Y no puede ser Así que hoy quiero explayarme Más en cuanto a esto Porque hay poder en los dichos Que salen de nuestra boca Y entran en nuestros oídos Escuchen bien Salen de nuestra boca Y entran en nuestros oídos ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué entra en tu oído? ¿Bendición o maldición? ¿Quejas o alabanzas? ¿Pedidos u ofrecimiento? ¿Positivo o negativo? ¿Fe o miedo? ¿Qué? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué entra a tu oído? Son semillas Miren lo que dice Por ejemplo Primera Corintios 15, 33 No erréis Escuchen Es espectacular Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Nuestras buenas costumbres Están siendo amenazadas Por malas conversaciones Entonces aquí va la pregunta ¿Con quién estás hablando? ¿Y de qué están hablando? Van y vienen palabras Esas palabras producen un efecto Para bien o para mal Es un principio espiritual innegable Cuando tenemos conversaciones malas Palabras corrompidas Que no sean de edificación Lo que hace es entrar en nuestra mente En nuestro corazón Y lo contamina Lo corrompe Afecta eso tus emociones Y tu fe Y esas emociones Terminan influenciando Los pensamientos que tenemos Y esos pensamientos Afectan nuestras decisiones Y esas decisiones Toda nuestra vida Cuidado En la mayoría de las veces Tomamos decisiones emocionales No racionales Menos espirituales Siendo que la Biblia Dice en Romanos 8, 14 Que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu De Dios No por sus emociones Romanos 8, 14 Dice claramente Que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu De Dios Vos sos un hijo de Dios Vos sos una hija de Dios Entonces tenés que ser guiado Por el Espíritu de Dios Lo que escuchamos y hablamos Puede incluso afectar A los más grandes hombres De Dios Que somos nosotros Vamos a una historia De un gran hombre de Dios Y como fue afectado Por escuchar Lo que no debía de haber Escuchado Primera de Reyes 19 Antiguo Testamento Primera de Reyes 19, 1, 2 y 3 Vamos a leer primero Dice así Elías Y de cómo había matado A espada A todos los profetas Que eran de Jezabel Profetas de Baal Profetas paganos Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Que le llevó una palabra Diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Que atrevida Que era esa mujer Si mañana a estas horas Yo no he puesto Tu persona Como la de uno de ellos O sea Te voy a quitar la cabeza Elías Viendo pues el peligro Elías Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Bercerda Berceba Perdón Que está en Judá Y dejó Ahí A su criado Bueno Les voy a contar rápido Este fue el desafío Estaban 450 sacerdotes Y estaba Elías Y tenían que saber Quién era el Dios verdadero El Dios de Elías O de los 450 Sacerdotes paganos Entonces Elías Le hace un desafío Y le dice Vamos a poner un holocausto Y que baje fuego del cielo Y el Dios Que haga caer fuego del cielo Y que me sea holocausto Es el Dios verdadero Yo estoy contando Corta la historia Y Los profetas dijeron Ya yo acá O sea Vamos a hacerlo verdad Entonces que hizo Agarraron Hicieron así el pozo Todo para el holocausto Y pusieron animales Y los sacerdotes Empezaron a declarar Proclamar A orar a sus dioses Para que haga caer Fuego del cielo Y queme todo Ese holocausto Esos animales muertos En ofrenda A esos dioses No pasó nada Se cortaban todo Hacían rituales Pero no pasaba nada Y después le tocó Bueno ahí se dio cuenta No pasaba nada Entonces le dijo Bueno ahora le toca A Elías En el 24 le dice Invocad luego vosotros El nombre de vuestros dioses Y yo invocaré El nombre de Jehová Y el Dios Que respondiera Por medio de fuego Ese Sea Dios Y todo el pueblo Respondió diciendo Bien dicho Amén Que así sea Y Elías enfrentó A los profetas De los dioses En el monte Carmelo Fue impresionante La victoria Que tuvo Elías Ante los sacerdotes Del otro equipo El agua Incluso Elías dice Bueno Se agrandó Elías Porque sabía Quién servía No sé si me explico Puso el holocausto Puso las piedras Y mandó Traer barriles De agua Para que derramen Sobre el holocausto Tanto pusieron agua Que llenaron De agua El lugar O sea Era que era Un lugar seco Para desafiarle Que el fuego De Dios Iba a quemar Inclusive Mojado Todo eso Y el oró Y Dios mandó fuego Dice Y el holocausto Fue quemado Y el agua Se evaporó Inclusive Las piedras Se quemaron O sea Fue una victoria Contundente De Elías La avergonzó Al enemigo De una manera Impresionante 450 sacerdotes Del enemigo Quedaban avergonzados ¿Y qué pasó? Ellos Fueron asesinados Por el pueblo Porque eran Falsos Herejes ¿Pero quiénes Eran esos sacerdotes? Eran los sacerdotes De Jezabel Que era la reina Sale Mató A sus pastores Y le contó A Cap Su gran Títere Que era el rey Que Elías Hizo eso Jezabel Se enojó Y le dijo Decila Es Elías Que si mañana Esta misma hora Yo no le quito La cabeza Como él hizo Con mis sacerdotes Que mis dioses Me maten a mí Elías Escuchó Y que hizo Elías Se asustó Escuchó Lo que no debía Escuchar Continuamos Ese profeta Estaba caminando En una dimensión Que solo se puede caminar Por fe y en fe Elías estaba Encendido Ese día La fe Hace que uno Camina En dimensiones Que otros No caminan Por eso Es que la persona Que tiene fe Mira la vida Diferente Actúa de manera Diferente Y recibe De manera Diferente Y con esa fe Logró derrotar Y desemacará Los 450 Profetas De dioses Falsos Pero luego Ese hombre Que era tan fuerte Elías Y valiente Lleno de poder De Dios Se derrumba Una mujer Lo amenaza Le hace llegar Sus palabras Le hace llegar Sus palabras Palabras Que él decidió Escuchar Y creer Si mañana No te mato A vos Que así Me hagan A mí Mis dioses Y Elías Salió corriendo Mire lo que puede Hacer una mala Noticia Una palabra Negativa Que no viene De Dios Y no se filtra Por la fe Puede lograr Algo que ni 450 profetas Lo pudieron hacer Salió corriendo Dice Elías Textual es Palabra de la Biblia Y todo Por lo que dijo Esta mujer A veces No parecemos Tanto a Elías Un día valiente Lleno de fe Y al día siguiente Cobarde Lleno de dudas Tenemos Tememos Constantemente Muchos viven Con temor Elías tuvo miedo Salió corriendo No pensó Simplemente actuó Por lo que escuchó Sin fe Por lo que escuchó Sin fe Tu filtro Tiene que ser la fe Tiene que ser Dios Ese filtro Tiene que atajar Todo aquello Que Dios no quiere Que tu oído escuche Ni que tu boca diga Pero sin embargo No lo usamos Muchas personas Hoy aquí están Igual que Elías Salen corriendo Tienen miedo Ay que va a pasar Este año El temor El temor nos causa Amnesia Nos hace olvidar De todo lo que Dios Ya hizo por nosotros Pero hoy Yo quiero que Escuchemos Palabras de fe Que alimenten Nuestras vidas La Biblia Dice en Romanos 10.17 No hace falta Que busquen Anoten Romanos 10.17 Dice Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Quiere alimentar tu fe? Escucha ¿Qué? La palabra de Dios Por eso la gente No tiene fe Porque no lee La palabra de Dios Porque lee más Las noticias Falsas Falsas Porque está más pendiente De los chismes Muchas veces Cuidado Cuidado Ahora quiero decirle Cómo hablar con fe Y no tener Hablas malas noticias No tener las malas noticias Salmo 112.5 al 8 El hombre de bien O la mujer Pónganle Ahí no habla de género Habla de raza El hombre de bien Tiene misericordia Y presta Gobierna Sus astuntos Con juicio Con razonamiento Por lo cual No resbalará Jamás En memoria eterna Será el justo No tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiado En Jehová Asegurado Está Su corazón No temerá Habla palabra De vida Escucha Palabra De vida Su corazón Está confiado En el Señor No temerá Ni se resbalará Dice ¿Dónde está Tu corazón? ¿Dónde prestas Tus oídos? ¿Qué es lo que Hablas? Son semillas Mi corazón Está confiado En el Señor ¿Se acuerdan la música? Alzo mis ojos Mi ayuda Viene de Dios ¿De dónde Viene tu ayuda? Porque De la abundancia De corazón Habla la boca ¿Qué casualidad? Habla la boca Si tu corazón Si tu boca habla Temor Quejas Eso Eso abunda En tu corazón Si con tu boca Habla fe Esperanza Valor Tu corazón Está bien ¿Dónde está La confianza En el Señor Y en sus promesas? Si no hay malas noticias La inventamos Increíble Hay que confiar En lo que dice La palabra de Dios No da gusto Dar Ni recibir Malas noticias Es impresionante Ahora te pregunto A vos Y quiero que me Responda En tu corazón Y ante Dios ¿Sos portador De buenas O de malas noticias? ¿Hablas bien Y no mal? ¿Eh? ¿Cómo sos? Dios nos puso A hablar Diferente Que los demás Y le hablo A los hijos De Dios Hablar con fe Mateo 26 73 Vamos a este Pequeño versículo Que van a saber De que se trata Un poco después Mateo 26 73 Dice así Un poco después Acercándose Los que por ahí Estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente También tu eres De ellos ¿Y cómo se dieron Cuenta que era De ellos? Porque aún Tu manera De hablar Te descubre ¿Cómo hablaba Pedro? ¿Cómo Jesús Hablaba? Entonces le dijeron ¿Vos sos? Ellos le dijeron ¿Por qué decir eso? Porque fue ese momento Donde Pedro Quiso negar a Jesús Porque hablas Como ellos Te pregunto ¿Te descubre Tu manera de hablar? ¿Que eres cristiano? ¿Que eres creyente? ¿Saben por lo que decís Que sos de esta iglesia? Hablas con fe Saben que son cristianos Porque vos sos cristiano ¿Y por qué decís Que sos cristiano? Por cómo hablas Hay fe en tu palabra Hay esperanza Y si no es así Cuidado Replanteate otra vez Si sos o no sos cristiano Ahora Habla con fe Aunque escuches malas noticias Porque las malas noticias Siempre van a estar Si las malas noticias Es que te dijeron Que estás enfermo Recuerda la buena noticia De la palabra de Dios Que hay esperanza en Cristo Y que por su llaga Fuimos sanados Dice la palabra Tener un problema Está mal tu situación De salud Amén Así es Sé que es así Pero yo declaro Sanidad en mi vida Y mientras tenga esta enfermedad Voy a llevarla dignamente Voy a inspirar a otros Porque a mí no me determina Lo que tengo Sino a quien tengo Y va a pasar Lo que Él quiere que pase Porque estoy en sus manos Si Él me quiere sanar Gloria a Él Y si Él me lleva Gloria a Él Si las noticias dicen Que vienen momentos Económicos malos Y muy difíciles Recuerda la buena noticia De Dios Que Jehová es tu proveedor Y que no ha visto Justo desamparado Ni su descendencia Que bendiga Si estás en el pecado De la buena nueva De Cristo Dice que venga Entre a cuenta Con Él Te arrepienta Y Él te va a perdonar Tu pecado Y te dará salvación Si estás perdido La palabra de Dios Dice que Él está El que está con Él No se pierde Y tiene vida eterna Si eres un cristiano Que estás caído Por ahí Quiero darte una buena noticia La palabra de vida Y fe Dice que Dios No dejará caído Al justo para siempre Si estás deprimido Triste o angustiado La palabra de Dios Dice que el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Si estás débil La palabra de Dios Dice que en tu debilidad Su poder se perfecciona Si estás inseguro Y ansioso La palabra de Dios Dice que trae Buenas noticias En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo en ti Vivo confiado Si las puertas Se te cierran Quiero decirte que Dios Abre caminos en el desierto Y ríos en lugares Desolados Hay palabra de vida Para ti hoy Hay palabra de vida En la Biblia Para vos Habla con fe Somos enviados A dar buenas Nuevas ¿Por qué nos Metemos en cosas malas? ¿O no es así? Amén ¿verdad? Que la palabra de Dios Llele tu corazón Más que las cosas malas Que tu boca Hable fe Aunque no veamos Muchas veces Esperanza Y que ahí lo actúa La fe La fe no actúa Donde todo está bien La fe actúa Cuando las cosas Están mal Cuando aparentemente No hay un horizonte Bueno Pero ahí es donde Nosotros Los hijos de Dios Somos luz En medio de una oscuridad Donde nosotros Llevamos palabra Palabra de esperanza Hablamos fe Escuchamos fe Yo le dije La vez pasada A usted Ese dicho judío Que dice Para embarrar El rostro De tu hermano Tienes que primero Ensuciarte las manos Pero para bendecirlo La bendición Primero tocan tus labios Y yo te voy a decir Otra cosa Entran a tus oídos Tenemos que hablar Bendición Hablar fe No es que seamos Unos psicópatas Ajenos a la realidad No Mi realidad Es espiritual Yo sé Con quien vivo Yo sé Que Dios me guarda Y yo sé Que pase lo que pase Él tiene el control Aunque No lo entienda Volvamos a la historia De nuestro querido Elías Acá dio a Jezabel La nueva de todo Lo que Elías había hecho Y de como había matado A espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la uno de ellos Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Becerda Y Que estaba en Judá Y ahí Dejó a su criado Elías corrió Escúcheme bien Por 40 días Y se corrió En serio hermano Se asustó En serio 40 días corrió De camino Para alejarse Y muchos Hoy Aquí Están sentados Pero realmente En su alma Están corriendo A cuevas Elías corrió A una cueva Se esconden No quieren salir Escuchar malas noticias Te hicieron esconder hermano Te hicieron vivir temeroso Hay gente que escondieron Sus talentos Que Dios le dio Por miedo Esconden su potencial Escúcheme bien Oyeron lo que no debían De haber escuchado Oyeron una voz Que les hizo correr A esconderse En algún lugar Solos Alguna vez En la vida Ahora Inútil Burro Aragán Bandida Idiota 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 Y te la creíste Y eso te hizo Esconder En una cueva Corriste Con miedo Escuchaste Palabras Que no tienen fe Que no construyen Que no animan Y te fuiste A esconder En una cueva Y ahí estás Escondido Por algún complejo O un trauma Que esas palabras Ocasionaron en tu vida Deja de esconderte Dios no fabricó Cuevas Para sus hijos No hizo pequeñas Tiendas Para ellos Dios quiere a sus hijos En el monte Carmelo Aceptando los desafíos Que Dios tiene Para ellos Valientes Llenos de fe Que haces En la cueva No escondido En una cueva Afuera Dando la gloria A Dios Testificando A la amarilla Que hizo contigo Hablando de fe Sin miedo ¿Quién te metió ahí? ¿Por qué creíste En lo que te dijeron? No soy Ni un inútil No soy Ni un anagán Dice la Biblia Somos Real sacerdocio Nación santa Escogidos por él Tan importante Eso que murió Por vos ¿Por qué creíste? ¿Acaso que Dios Te dijo No te voy a guardar ¿Acaso yo no? Pero todos Pues se están yendo A la quiebra Yo también me tengo Que ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si te vas? Dios no te va a sostener Escuchando su voz Él está llamándote Afuera Elías en la cueva Escuchaba la voz De Dios Que le decía Elías ¿Qué haces aquí? ¿A qué hora Te viniste a meter aquí? Y ahí estaba Él ¿Qué haces ahí Elías? Le decía Y vino la presencia De Dios Dice En un viento apacible Y dice la palabra Que Elías Tapó su cara Con su manto Y salió de la cueva Y al salir De la cueva Dios le dijo Que regrese Por su camino Y ahí llegará Hasta el final Préstame mucha atención Dios te está hablando Hay muchos Están en sus cuevas Escondidos por algo O por alguien Y sé que Dios Te está diciendo Ahora mismo Que salgas De ahí Él no te hizo Para esa cueva Otros muchos Viven en las escuelas Oscuras y húmedas Del pecado Salí de ahí Dios no te quiere ir No se escondan Dios te quiere afuera Libre del temor Creyendo y hablando Con fe Dios te llama Desde afuera Salí ¿Qué haces adentro? Ay pastor Pero Dios no me habla Es que Dios No te va a hablar En tu cueva Él está afuera ¿Quieres que Dios Te direccione? ¿Quieres que Dios Te dé esperanza? ¿Quieres que Dios Te hable? Salí Elías Salí Señor ¿Qué tengo que hacer? Salí Y te cuento No pero Salí No voy a hablarte Hasta que estés Mientras estés Allá adentro ¿Qué haces en tu cueva? No le escucho a Dios Porque estás en tu cueva Salí Salí Da esos pasos De fe Declara Y habla fe Y ahí Dios Te va a hablar Y cuando Elías Salió Dice ahí Dios le dijo Regresa ¿Por dónde viniste? Mientras estés ahí Yo no te voy a hablar Muchos no le escuchan A Dios Porque están Encerrados En su cueva De dolor En su cueva De traumas En su cueva De Todo lo del pecado Y Dios te dice Salí O si no nos hablamos Lucha por tu familia Lucha por tu santidad Sal de la cueva Hermanos Salgan de la cueva Y lucha por tus hijos Lucha por tu marido Por tu esposa Por tus padres Pero de la manera correcta No como una manera obsesionada Guiadas por Dios Así que vas a tener que ser valiente Sé valiente Y lucha por los sueños Que puso Dios en tu corazón Lucha por tu ministerio Lucha por tu santidad Salí de la cueva Lucha por tus hijos Vas a tener que pelear Recuerda que tienes El poderoso Dios Que acampan Alrededor tuyo Para guardarte Ahí Dios te va a defender Ahí Dios va a pelear por vos Cuando hablas Palabra de fe Él es el Dios De lo imposible Es más Yo les expliqué varias veces Dios no va a hacer nada De lo que vos podés hacer A Él le vas a encontrar En lo imposible Él te está esperando ahí En donde vos Ya no podés hacer nada Creamos así hermanos Yo quiero ahora Orar contigo Quiero que Pidas a Dios Que pongan tu corazón Y en tu boca Palabras de fe Que hables con fe Que creas con fe Que este sea un año Donde aunque las noticias Malas vengan Vos declares fe Declare fe en tu emprendimiento En tu familia Declares cosas positivas Buenas en todas las cosas Siembres semillas Palabras de vida En cada una de esas cosas En tu marido En tu esposa En tus hijos No le trates a tu hijo Como una forma De corregirle De inútil De arruinado Porque no es cierto Está sembrando en su corazón Cosas que después Le van a pasar factura Dale Dale identidad Dale fuerza Vale es mucho Mi hijo no Ah eso Eso no es para alguien Como vos Como le decía Su mamá Le muel Le muel Le muel Eso no es para Príncipes Para reyes Como vos Vos sos otra cosa Eso tiene que ser Lo que vos declares Sobre los seres queridos Que vos tenés Cambia tu manera De pensar Cambia tu manera De hablar Y vas a sembrar Los corazones De los tuyos Cosas buenas Que alguna vez Van a dar frutos Y muchos hermanos Vamos a orar ahora Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios Que pongan En nuestros corazones Lo mejor Que ponga su palabra Que ponga fe Para que hablemos fe Porque de la abundancia De lo que tenemos En nuestro corazón Vamos a terminar hablando Señor En el nombre de Jesús Y yo creo que Ores con fe ahora Te pido Padre Oro por tu familia Con fe Si estás con tu familia Oren con fe Si sembraron cosas malas Con sus palabras Le dijeron Y maltrataron A los seres queridos Con palabras necias Pedí perdón Sembra cosas buenas Gracias Señor Porque yo puedo Hablar con fe Porque tengo fe Porque tú eres El proveedor de la fe Tú eres el que nos da fe Señor Gracias a través de tus palabras Porque la palabra dice Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Así que tenemos ser gente De fe Porque leemos tu palabra Porque creemos En tus promesas Señor Creo Gracias Señor Gracias Señor Declaro eso sobre mi vida Tu palabra Tus promesas Sobre mis hijos Sobre mi esposa Sobre mis padres Mis hermanos Sobre mi familia Señor En el nombre de Jesús Gente de bien Y no de mal Gente que vino Y nació Para bendecir A esta generación A esta nación Señor Eso somos Padre Santo Y contra toda mala noticia Contra toda mala palabra Enviarlo a los cielos Nosotros enviamos Palabras de fe Que son las que vencen Señor Todo aquello Y te queremos La gracia y gloria Solamente a ti Señor Amén